Bien amigos, momento de pasar a otro ámbito informativo, ya que alejándose de los escándalos y comentarios malintencionados, la flamante Miss Huancayo cumplió con su palabra y donó la mitad de su premio a la Casa de Acogida para Niños con VIH San Diego. No la dudó ni un minuto. Meilín Torres, la flamante ganadora del certamen Miss Huancayo, cumplió su promesa y donó el 50% del dinero obtenido en el concurso de belleza a la Casa de Acogida para Niños con VIH San Diego. Yo le prometí, ahora le estoy cumpliendo, más que nada para poder aportar un ayudo a estos niños que de verdad que bastante nos necesitan en la sociedad, entonces también quisiera invitar a las personas que se quieren unir a esta voluntad, lo pueden hacer, pueden visitarlos, así como lo he hecho yo, y gustosa de haber realizado esta labor voluntaria. Este acto solidario lo hizo tras compartir momentos gratos con los pequeños. Ella entregó la suma de dinero en sobre cerrado, esperando sea de gran utilidad para los menores. Esta donación quiere tragarle a la directora del centro y espero que le sirva y también decirle a las niñas que muy pronto la voy a volver a visitar, que estoy contenta de haberla visitado. Pese al mal momento que viene pasando, ella continúa con la sonrisa que normalmente la caracteriza. Es por ello que una vez más dio a conocer que seguirá adelante dejando de lado los malos entendidos. Meilín solo se concentra en continuar con su labor de ayuda social. Gracias. Gracias.